Lamentablemente en Zamora regresa la situación de violencia y es que un joven fue asesinado a tiros en pleno centro de este municipio. Fue la tarde del sábado y lamentablemente este joven falleció de forma inmediata y su cuerpo quedó tirado sobre la banqueta. Al ser atacado a balazos a unos metros de su vivienda en esta urbe de Zamora. Déjenme actualizar esto porque les digo que tengo algunas fallas con la aplicación. Bueno, déjenme poner tantita pausa. Y como les decía, esto fue reportado a través del 911 que en la calle Galeana, a la altura de una vivienda de la zona centro, llegaron los inútiles policías municipales y guardias civiles para acordonar el azón y evitar la contaminación de indicios. Ahí confirmaron la muerte del joven de 23 años, que a simple vista presentaba al menos dos impactos de bala. Y más tarde llegaron agentes y peritos de la USPEC para encargarse de realizar la recolección de indicios y testimonios y así trasladar el cuerpo a la morgue local. Pues lamentable lo que está pasando en Zamora, donde siguen estos grupos criminales, Viagras, Templarios y hasta Cartel Jalisco. Y los operativos pues no han funcionado ahí en Zamora.